¿Qué es Lone Tail? Lone Tail o cola larga fue una expresión popularizada por Chris Anderson en un artículo de la revista Wired de octubre de 2004 para describir determinados tipos de negocio y modelos económicos tales como Amazon o Netflix. Lone Tail es un modelo de negocio que desmitifica modelos tradicionales, en los que se enseñaba que los productos que se deben vender son los que tienen mayor rotación. Explica el impacto que ha tenido especialmente Internet en los modelos tradicionales de distribución. Ventajas del modelo de negocio Lone Tail Una de las ventajas de Lone Tail como modelo de negocio es que permite generar un mayor vínculo y fidelidad de la marca con los clientes, ya que sirve a pequeños nichos que están siendo desatendidos. Un ejemplo muy famoso de este fortalecimiento es Lego. Se consigue disminuir costes logísticos y operativos como los del almacenamiento o distribución. Al disponer de un amplio catálogo de productos, se consigue cubrir todo tipo de necesidades o intereses. Gracias a Internet, los costes para encontrar público interesado en los productos de baja demanda ha disminuido. En Google y el SEO también está de moda hablar de Lone Tail, ya que el buscador no solo envía tráfico a las webs más importantes que son buscadas por uno o dos palabras clave, sino que existe un gran número de búsquedas que utilizan más de dos y tres palabras para encontrar lo que quieren. Y si tenemos bien trabajado el SEO, Google se puede convertir en un aliado para nuestro modelo de negocio Lone Tail, al enviar unas pocas visitas para cada búsqueda que en conjunto puede convertirse en mucho tráfico. ¿En qué consiste el modelo de negocio Lone Tail? El modelo de negocio Lone Tail se centra en ofrecer una amplia variedad de productos que van a vender relativamente pocas unidades. La gracia del asunto es que la suma de este pequeño número de ventas, si el número de productos diferentes es suficientemente grande, puede ser muy rentable. Y si no, que se lo digan a eBay. De esta forma nos centramos en muchos nichos a la vez de ir por la gran masa. Empresas como Amazon, Raffozy o Netflix son una muestra de Lone Tail. Comparadas con otros jugadores del ámbito offline, su oferta excede en gran cantidad la de los reconocidos minoristas que se enfocan principalmente en vender grandes éxitos, productos muy comerciales o que gozan de gran popularidad. Gracias a Lone Tail como modelo de negocio, Amazon obtiene cerca del 40% de sus ingresos vendiendo productos situados en la cola. Lo interesante y novedoso del concepto de Lone Tail es que los mercados pueden ser lo suficientemente amplios y rentables como para dar cabida a gran cantidad de jugadores, enfocados en servir una variedad de nichos antes desatendidos por los generalistas. En conclusión, la era del Lone Tail queda caracterizada por Hay muchos más productos de nicho de bienes de consumo masivo. El coste de llegar a dichos productos de nicho está cayendo espectacularmente gracias a la distribución digital y a las potentes tecnologías de búsqueda. Gracias. 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 Gracias.